Sin comida, y cuando decía algo, yo también recibía castigos y golpes. Sus padres les pegaban con un palo, que los metían de cabeza dentro de tanques de agua. De cierta manera han normalizado la violencia y el maltrato. Que la violencia se ha invisibilizado por el confinamiento, por el aliado estratégico de los agresores que viene a ser la incomunicación.